Adiós Rugby, pórtate bien. Hola, yo soy Rugby y esto es el canal de mascotas. Hoy hablaremos de la vida secreta de tus mascotas 2, de Chris Renus y Jonathan Del Valle. Protagonizada por Patton Oswalt como Max, Kevin Hart como Snowball, Harrison Ford como Rooster, Eric Stuntridge como Duke y Jenny Slade como Gidget. Aunque como acá está solo en español, nunca escuchamos a estas gentes. En español sobresalen las voces de Eugenio Gervés y Jesús Ochoa. La película está dividida en tres historias. Max y Duke deben aprender a vivir con un niño, el hijo de su ama. Snowball tendrá la oportunidad de demostrar que es un héroe y Gidget se meterá en un lío que la llevará a intentar hacerse pasar por un gatito como yo. A nosotros nos gustó que hubiesen tres historias. Nos gustó ver a los personajes de la primera película y algunos nuevos, igual de divertidos. No es una peli complicada, sino es para entretenerse. Aquí yo voy a diferir. Creo que los escritores no supieron cómo sacarle provecho a la historia principal de Max. Y tuvieron que rellenar con otras dos y varias escenas sin sentido. Aunque graciosas. Entretenidas historias, pero más apropiadas para capítulos de televisión. Es cierto que la mejor historia es la de Max afrontando sus miedos, pero las otras estuvieron divertidas, y más cuando se juntan al final. ¿Qué? Eso no es spoiler. Todo mundo sabe que no pueden terminar por separado. Para mí, una película solo entretenida, con algunos buenos chistes, pero floja en general. Se puede ver, sin embargo. Para nosotros fue muy divertida. Pasamos un rato estupendo. Quizá la primera tiene mejor historia, pero en esta el nivel de entretenimiento sigue alto. Gracias por ver el canal de mascotas. Denle montones de likes. ¡Vamos a ser famosos! Yo hubiera preferido escuchar a Harry Sulford y no a Jesús Ochoa. ¡Sí! ¡Sí, bueno! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, mi pequeño cerdito! ¡Ya volví! ¿Por qué está la cámara encendida? ¡Oh!